El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo primero de San Lucas. Nos cuenta la anunciación del nacimiento de Juan, llamado después el Bautista, porque lo más propio de su misión fue el bautismo de grandes multitudes a orillas del río Jordán. El papá de Juan, según hemos escuchado, se llamaba Zacarías. Zacarías, prestaba oficio sacerdotal en el Templo de Jerusalén. Estando en la realización de su oficio, recibe un mensaje inesperado de parte de Dios. Observemos que Zacarías estaba orando y sobre todo presentando la oración de todo el pueblo. Y en la respuesta que obtiene, la bendición que se le anuncia es singularmente para Él. Este detalle llama mi atención seguramente por el hecho de que Dios ha querido en su misericordia llamarme para que yo le sirva en el sacerdocio. Repito, Zacarías está presentando la oración de todos y recibe una bendición para Él. Esto es propio de la vocación sacerdotal. Es propio del sacerdocio presentarse a nombre de todos. Pero es propio de la bondad divina que muchas veces el sacerdote, aunque está representando a todos, reciba bendiciones inesperadas, sobreabundantes para sí mismo. Si estas palabras pueden ayudar a que alguien que nos esté escuchando, tome seriamente en consideración el ser sacerdote, bendito sea Dios. Querido hermano, si recibes estas palabras, no dejes pasar al Señor. De verdad, encontrarás muchas veces que lo que le sucedió a Zacarías, te sucede también a ti. Es decir, que mientras tú oras y te afanas por las cosas del pueblo de Dios, Dios trae a tu corazón y a tu vida bendiciones inesperadas. Pero Zacarías no pudo creer lo que se le estaba anunciando. Y esa incredulidad trae como consecuencia la mudez. Zacarías, como una reprensión de parte del cielo, queda mudo. La mudez de Zacarías, que es temporal, en realidad hay que verla como una señal de misericordia. Porque Dios le ofrecía un don precioso. Dios le ofrecía un regalo bellísimo. Y Zacarías no lo recibe en realidad porque no puede creer en él. Abiertamente lo dice el ángel Gabriel, no has dado fe a mis palabras. Pero lo más hermoso no es el hecho de que Zacarías sea así, castigado. Lo más hermoso es que castigado y todo, el regalo no fue retirado de su vida. Lo más hermoso es que Dios le corrigió la incredulidad, pero más allá de los límites de la escasa fe de Zacarías, le conservó el regalo que quería darle, ese hijo tan anhelado. Y aquí vemos un rasgo muy propio de nuestro Dios. Es el Dios que nos corrige porque quiere que salgamos de nuestros pecados. Dios nos corrige, pero al mismo tiempo, este Dios conserva su bendición en nosotros. Es decir, como lo canta un salmo, no nos trata según nuestros pecados. Dios no está haciendo negocios con nosotros. En un contrato, si tú incumples tu parte, yo ya no quedo obligado a cumplir mi parte. Pero Dios supera con mucho esa lógica de transacción. Y en el caso de Zacarías le dice, mira, tú no has cumplido tu parte, y por eso aquí tienes tu reprensión, pero no voy a retirar yo mi parte. No voy a dejar de ser bueno porque tú no estés a la altura de mi bondad. Es grande, es grande ese amor de Dios. Es grande lo que Dios hace en nosotros. Y es necesario repetir con San León Magno, mira que tienes mejor Dios de lo que pensabas. Este es el Dios que hace todo lo posible y buena parte de lo imposible con tal de no retirar sus bendiciones de nosotros, con tal de no dejarnos sin el don deseado, sin el amor que sabe que es tan necesario para nosotros. Demos gracias al Señor. Aumentemos nuestra confianza en Él porque este Dios sabe de qué estamos hechos y aunque tendrá que corregirnos, no retirará su amor de nosotros.